Hey mis queridos cracks, tenemos nueva actualización, la 3.5.0 en este eFootball 2024 Y como ven chicos, pesa 293 megas, algunos seguro que les va a pesar más o menos Ya depende de como tengan el juego Y señores, pues ya saben, mínimo en este video señores, 2000 likes Porque vamos a ver todas las novedades que tenemos en esta nueva actualización Bien señores, tal cual están viendo, tenemos a un épico de Romario Ojo, no he visto si lo regalan o no, pero mira, ahí está en este caso la cartita que tenemos Y como ven chicos, es la carta del Vasco da Gama, ok A ver, hemos visto ya esta carta, si no me equivoco, en trailer de la semana pasada O cuando salió en este caso, novedades de la nueva temporada Con lo cual ya no me sorprende, porque este Romario ya estaba en la base de datos, ok Y lo tenemos como épico, es la principal novedad de esta season número 3.1 Bueno, mejor dicho, de esta nueva season y de esta actualización 3.5.0 Ok, esto ya salió el domingo, con lo cual no nos interesa tanto Bonus de inicio de sesión, vamos a ver que tenemos Campaña, bueno, esto de acá algunos lo tendrán Yo recién estoy completando todo esto, miren, ahí tenemos moneditas Uy señores, la primera novedad, regalan a Juan Guarnizo Campaña con Juan Guarnizo y River, lo que ya les había comentado hace un par de semanas Hoy por fin lo regalan, regala, uy, Romario por uno Esto es Romario gratis, a ver, lo vamos a ver ahora mismo y tenemos GP Vamos a recibir rápidamente, primero, quiero ver en este caso al señor Juan Guarnizo, ok A ver, como es la cartita de Juan Guarnizo, ojo Y ahí está chicos, Juan Guarnizo de Aniquiladores Bueno, la media un poquito en tragedia, 65 le han colocado Pero mira, el personaje está idéntico al trailer Con lo cual, chicos, reciban al señor Juan Guarnizo Que le han colocado de posición mediocampista Voy a bloquearlo ahí Con lo cual, este es el primer regalito que tenemos Bueno, las estadísticas son de rigurosa porquería, ok Con lo cual, este Juan Guarnizo va a servir básicamente para las risas Pero para otra cosa, pues no creo que sirva Ahora señores, tenemos acuerdo factible Voy a recibirlo Y chicos, bueno, varias moneditas que me faltaban recibir Señores, vamos a arrancar por lo primero En esta nueva actualización, lo primero que tengo que comentarles es Si han actualizado en este caso los kits Básicamente de diferentes, eh... De diferentes países, ok Y acá para verlo súper rápido Lo que vamos a hacer en este caso Es dirigirnos al tema, eh... De los modos de juego Pero primero, vamos a ver rápidamente Las, eh... Las equipaciones Partida rápida, si no me equivoco Y... no, no, no Partida rápida no es Vamos a irnos al tema de partido de prueba Acá, eh... Chicos, todas las selecciones Particularmente se han actualizado, por ejemplo Las nuevas equipaciones que van a equipar... Bueno, van a usar, mejor dicho Los, eh... Los equipos, eh... En la Eurocopa Los, bueno, los de Europa Y además, en este caso, pues por supuesto Eh... Los de la Copa América En especial el de Argentina Con lo cual He colocado esto para ver la equipación acá Que... La verdad es que Ahí lo tenemos Mira, pueden ver en este caso La equipación nueva de... De la selección de Portugal Y la de... La de la selección de Argentina también Con lo cual Equipación, esta es la principal novedad que tenemos La verdad chicos Está guapísimo, ¿no? La equipación de Argentina me gusta Con el doradito Luego tenemos, eh... Otras... Otros equipos Vamos a seleccionar otros equipos Para que lo puedan observar también Eh... Con lo cual Vamos a seleccionar rápido esto Voy a seleccionar, por ejemplo A Italia Y voy a seleccionar, eh... A... 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 A Francia Ok, vamos a seleccionar a Francia Y con esto chicos Se van a dar cuenta Que en este caso También está actualizado Mira, ahí están las nuevas equipaciones Y la de Francia también Luce bonita La verdad La de Francia Luce guapa Con lo cual chicos Eh... De varios países de Europa Se han actualizado Con lo cual Vamos a revisar dos más Ustedes pueden ver Eh... Ya desde... Con calma Y chicos Pues vamos a ver en este caso A la de Alemania Con Holanda Ok, Alemania Vamos a seleccionar Alemania Con Holanda Chicos Holanda, Holanda, Holanda Holanda, Holanda ¿Dónde está? Países Bajos Y con esto señores Acá lo tendríamos Prácticamente la equipación Mira, esta de acá Está muy bonita La verdad La... La de visita O la alterna De Alemania Y la de Holanda También pues luce muy preciosa Con lo cual También tenemos de algunos equipos Creo que vi del Colo-Colo Por ahí Con lo cual señores Ya ustedes vean No me quiero en este caso Ir de esto Del tema de las equipaciones Sin antes añadir Que se ha actualizado La Liga Brasileira La Liga Brasileña Si no me equivoco ¿No? Acaso lo aparece en Santos Pero la Liga Brasileña Tal parece que en consola Ya aparece De manera como es Bueno Actualizado ¿Ok? Vámonos ya chicos Además del tema De las equipaciones Que lo voy a dejar Un poquito de lado Vámonos al tema De eventos Esta semana ¿Qué han metido? ¿Qué eventos han metido Con esta nueva Actualización? Pues señores Prácticamente No tenemos eventos ¿Ok? Lo mismo de siempre Esto de la De la De la De la E-Football Open La verdad es que Yo no lo juego Con lo cual no me interesa tanto Esto ya estaba Señores La verdad en tema de eventos Eh No hay nada interesante ¿Ok? Equipos brasileños Club Goal Bueno señores Lo mismo de siempre ¿Ok? Una pena la verdad Porque Hay mucha Bueno Actualizan el juego Constantemente Si agradece ¡Uy mira! Evento de desafío De Juan Guarnizo Y Ah bueno De Rivers Y de Juan Guarnizo Señores Me imagino que hay que jugar Esto para conseguir Eh La equipación de aniquiladores ¿No? Mira Ahí juegas Consigues una victoria Y te dan la equipación De aniquiladores Y en el otro Me imagino que también Eh La equipación de Pío ¿No? Si pues la La equipación en este caso De De los dos creadores De contenido Eh Como Luez Rivers Y Juan Guarnizo Esto yo ya lo dije Enviales de mi opinión Yo lo veo bien La verdad para que Más gente se anime a jugar Con lo cual chicos Pues bueno No está nada mal Ustedes ya me comentarán Si les gusta No les gusta Pero bueno Al menos tenemos Esto de acá Ok Y nada más chicos Eso es todo No hay nada más de eventos No hay nada más que destacar La verdad Eso es absolutamente todo Ok Por otra parte Por otra parte En el tema de eventos Contra la IA Señores Eh Además Bueno mejor dicho No hay nada No hay nada más En el tema de mi liga Para la gente Que en este caso juega mi liga Esta semana están prestando A estos jugadores Con lo cual Para que lo tengan en cuenta Y señores Lo que si En este caso Tengo que decirles Es que Eh Próximamente Acá En la tienda Parece que se vienen Recompensas La próxima semana Ya haré un video Explicándoles esto Pero parece que se vienen Recompensas interesantes Vamos a ver como Funciona Ok Y chicos Eso es todo No han metido nuevos packs Siguen los mismos packs Que tenemos acá Con lo cual No hay absolutamente Nada En este apartado Las campañas Continúan Siendo exactamente Las mismas Y si nos vamos Ya al tema de contratos Vamos a encontrar Que Romario Romario no es gratis Chicos Es una apertura Nada más Lastimosamente Han metido 50 jugadores Con lo cual 50 Benditos Jugadores Para que tu puedas Intentar sacarlo Con una apertura Mira lo voy a hacer Con ustedes Porque ni siquiera Va a salir El señor Romario A no ser que me lo regalen No no creo No 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 hay animación De color amarillita A ver si sale acá No va a salir No va a salir Amarilla Imposible chicos Ni siquiera destacado Por eso yo les digo Que esto Es muy complicado Lo han colocado Lo hubieran regalado Mejor pero bueno Conociendo a los señores De Konami Ya saben Han metido Una caja repetida Que salió hace tiempo En los national Miedfield Fielders O como se llame En donde tenemos A Wits Fernández Y Somos Lai La verdad es que Señores No se si les llama la atención Carta Showtime La verdad Si les llama la atención Pueden lanzar A mi me salió hace tiempo Este señor A lo mejor les traigo La review Y luego en el tema Cada uno De ustedes Y listo chicos Esto es todo Lo que tenemos En cuestión A novedades A ver Se dice que han añadido En este caso Nuevas animaciones Al juego Y cositas por el estilo Señores Para ir finalizando Este video Lo que si se ha encontrado En la base de datos Son nuevas cartas Épicas Nuevas cartas En este caso Interesantes Que se han añadido A la base de datos Y en las próximas semanas Lo irán colocando Tal cual están viendo Estos son todos Los épicos Los jugadores Que se han encontrado En la base de datos En donde quiero destacar Que aparece un Messi De 34 años Parece que tendremos Una nueva carta de Messi Con lo cual Dicen que hay dos Pero según Según un crack Que filtra Dice que solo hay una Veremos Ok Luego por ejemplo Me llama la atención Que hay un nuevo Casillas Hay un nuevo Kaká Un Andrés Iniesta Un Fernando Torres Un Philippe Lamb David Villa Un Ribery O Saka O bueno O Kazaki No le interesa a nadie Puyol Maldini Cafú Romario Que ya bueno Ya salió Lau Forlán Y Lilian Turam Son las novedades Ok Acá tengo algunas Imágenes Básicamente De estas cartas Como pueden lucir Acá lo Lo pueden visualizar Son cartas En este caso Que se han añadido A esta nueva versión Con lo cual Señores Lo tendremos O mejor dicho Lo tenemos Ya en la base de datos Las próximas semanas Irán saliendo Ahí está Maldini Ahí está Turam Las medias Pueden cambiar Ok Esto lo habrá Lo han hecho La comunidad Tenemos al señor Ribery También tenemos En este caso Algunas cartas Por acá Y tenemos la carta De Don Ricardo Cacá Y por supuesto Acá está lo que Les decía Los jugadores Que se han encontrado Como ven La verdad Coincide Claramente Con los que Acabamos de ver Que serían Todos estos Así es que chicos Básicamente Estas son Todas las novedades Que tenemos En esta nueva Actualización Comentenme Que les parece Vamos a finalizar Este video Con una apertura La verdad Es que me esperaba Algo más De la 3.5.0 Pero señores Pues los señores De Konami Nos han decidido Colocar esto Así es que Vamos a hacer una apertura Por acá A lo mejor Me sale Romario Con 100 monedas Sería increíble Para finalizar No olviden dejar su like Suscríbase al canal Y si llegamos a 2000 likes Gastaré Más monedas En Romario Que no creo Que me salga Con 100 moneditas Que te salga Romario Sería histórico No va a salir Ahí está Ni siquiera es destacado Así es que chicos Estas son todas las novedades Comentenme Que les ha parecido A mi en lo personal Decepción total Pero bueno Es Konami Que nos podemos esperar Saca la botella Hasta que me olvide Saca la botella Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche Sin miedo Y eso se acabó